Una vez que salga por esa puerta, oficialmente tengo 34 años. Muy buenos días mi gente, feliz viernes y bienvenidos a este vlog sorprendente. Hace tiempo que no blogueo y lo sé, mucha gente me está preguntando, mire los vlogs que pasó, pero en realidad estaba teniendo tantas cargas encima que yo dije voy a coger el verano relax, voy a darme unas mini vacaciones y voy a cogerlo suavecito. Pero nada, me dio con sacar el teléfono hoy, un día especial, hoy se conmemoran 34 añitos en esta tierra. Así que nada, vamos a ver qué sucede, da la casualidad que hoy es viernes y mi cumpleaños cayó un viernes de radio, así que ustedes saben que voy para 11.40, de hecho tengo que salir ya en un par de minutitos. Vamos a estar hablando de la felicidad y de lo que puedes hacer por ti, cuántos obstáculos tienes en el camino y cómo puedes sobrefasar dichos obstáculos. Así que perfecto tema para el día de hoy, cumplo año, vamos a pasarla bien, vamos a ver qué pasa. Nos fuimos. Hola gente, ya se acabó la sesión de hoy, gracias a Jay por acompañarme. Estamos de cumpleaños, no sé si se va bien, huepa, noche de San Juan, este 34. Carlos, Alberto, Vivian, ahora escúchenla, 11.40, vamos a hablar de sexo, de garras y... Bueno, seguimos. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 el Trump. Bueno mi gente, gracias por haber sintonizado a este blog y le quiero dar las gracias a todos ustedes por mi cumpleaños, claro está, yo sé que no he estado blogueando mucho tiempo, pero estoy haciendo un par de cositas tras bastidores como siempre hago y quería hacer este pequeño mensajito para darle las gracias a todos ustedes que me permiten ser parte de sus vidas a diario, no solo en personas sino en través también en las redes sociales, así que doy gracias por eso y ahora me toca darle un update de todo lo que está aconteciendo en mi vida para que yo pueda comenzar el 2017 o por lo menos la segunda parte del 2017 con el pie derecho. Hace como tres o cuatro meses yo me estaba dando cuenta que estaba queriendo levantarme los lunes haciendo una cosa, quería levantarme los martes haciendo otra cosa y así sucesivamente a través del transcurso de la semana. Fue ahí donde yo me di cuenta de que me estaba dividiendo en muchas partes y no estaba enfocando en una o dos cosas en las cuales sí me apasionaba un poquito más que las otras. Por esa misma razón es que yo decidí tomarme unas vacaciones en verano, solamente jugar y enseñar tenis, cosa que me mantiene a flote para yo restablecer esa paz profesional y volver a cero y de ahí partir hacia todos los proyectos que yo quiero hacer. Y a continuación yo quiero explicar en lo que está sucediendo Behind the Scenes de Francisco López. Como todos ustedes saben, sigo los viernes por la mañana en Radio 11Q, 1140 AM, mi segmento de Pensando en Voz Alta, donde llevo un tema y lo desarrollo allí mismo o también puedo invitar a alguien y entrevistarlo allí. Cosa que yo grabo no solo en vivo a través de un Facebook Live, pero si te lo pierdes te lo doy en iTunes a través de una versión podcast, como también en una versión video a través de mi canal de YouTube. Así que no hay razón por la cual tú te puedes estar perdiendo esas entrevistas y esos segmentos. La segunda temporada de Café con Cisco ya está en preproducción. Estoy súper bompeado porque tengo 10 de 12 invitados ya confirmados. Así que estoy cuadrando la logística, calendarizando el concepto al cual le voy a dar un dinamismo y un giro nunca antes visto en Café con Cisco. Así que estoy súper emocionado para compartir eso con ustedes pendiente a finales del año. Estoy súper contento de compartir la noticia con ustedes de que también estoy escribiendo mi primer ebook titulado de los 10 mantenimientos. Resulta que es un artículo mucho más glorificado y prolongado que fue un auge viral a través de las redes sociales. Gracias a ustedes, obviamente. Así que estoy partiendo esa premisa y elaborando mucho más para así crear un ebook el cual yo siento que les va a sacar mucho provecho a todos ustedes. Así que estoy loco por compartirlo. Estoy casi terminándolo. Va a estar disponible en Amazon.com entre otras plataformas. Así que yo les voy a estar avisando cuando está disponible a la venta. Y finalmente, durante el transcurso de los últimos 5 o 10 años, yo he visto una disminución en la interacción humana en el sentido de que ha sido victimizado por la tecnología. Y es por eso que yo he creado y fundado y estoy trabajando en el primer evento de Guiñaitas. ¿De qué se trata Guiñaitas? Voy a poner las redes sociales aquí para que denle like y follow y así se pueden enterar de cómo se pueden unir para quizás, quizás traer el amor a su vida en el 2017. Así que los dejo por ahora. Eso es todo lo que voy a revelar. Gracias por sintonizar. Acuérdate, si quieres ver todos estos vídeos directamente a tu inbox, suscríbete a este mi canal de YouTube o si estás viendo en Facebook, dale like y follow para que recibas todas las notificaciones. Y yo te voy a ver a ti, a ti, en el próximo vídeo. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.